Amigos y amigas, hola, qué tal, muy buenos días para todos y para todas, sean ustedes bienvenidos a este su espacio Notas de Zahoma por YouTube, todo lo que sucede en la sierra, aquí se lo tenemos fresquecito las noticias al instante, crudas y como usted la quiera, nosotros pues estamos para ustedes entregado 24-7, llevándole todas estas informaciones desde esta parte del país, gracias de todo corazón por seguirse suscribiendo con nosotros para seguir consiguiendo estas informaciones que para nosotros son tan importantes difundirlas como para ustedes recibirla, bien, en diferencia de San José de las Matas hacen una grave denuncia en la cual la gente que protege los animales, lo que está sucediendo en esta comunidad del sector de Manacla, enclavado en esa parte de la sierra, un sector hermoso, laborioso y de importantes ríos como lo es el de Amina que les pasa por el mismo patio y con personalidades de tan ilustre categoría y lo que sucede en este lugar, las denuncias que nos manifiestan sus comunitarios, el diácono, el alcalde pedáneo, las personas que están en este lugar pues están atemorizados, hay temor en estos momentos en el sector de Manacla, San José de las Matas, pues allí se están envenenando todos los perros, los gatos y las gallinas y quién sabe qué cosas más y otra denuncia grave de esta comunidad es que en la mayoría de los casos luego de envenenarlos, quitarle la vida a esos preciosos animalitos, los lanzan a los arroyos, tenemos imágenes de unos cuantos perros que han sido envenenados y allí pues las autoridades brillan por su ausencia y ellos pues están atemorizados y están muy preocupados por lo que está pasando en este lugar ya que envenenar a un animal, quitarle la vida a un animal de la manera que sea es un crimen, es un crimen en el país y usted amable televidente que nos está viendo lo sabe que así es que quitarle la vida a un indefenso animal, gato, perro, gallinas, es un crimen y es muy peligroso, es peligroso porque se puede dar el caso de que una gallina de esta al momento de que la agarre un dueño o una dueña, la retuerza, no haya muerto y usted se la va a comer con ese veneno, usted se va a comer una gallina envenenada, lo mismo que un perro y que un gato sea lo que sea, pase lo que pase, se está hablando de un crimen que es y debe ser castigado por las autoridades del mundo y del país. Así que atención, ojo pelado con esto, ojo abierto y oído a las autoridades. Deben de tomar carta en el asunto, acercarse por este lugar y resolver esta situación porque el asunto sigue, son muchos los perros y los gatos y las gallinas que han perdido la vida en ese lugar, solo porque desaprensivos, delincuentes, no sabemos de dónde llegan, quiénes son, si están ahí, si van de otro lugar y se dedican a esta mala práctica. Nosotros pues también aprovechamos y nos acercamos hacia una dotación del Ejército Nacional que se encuentra ubicado en las extrañas del sector de Manacla y no nos encontramos con el Teniente Santana, pero sí conversamos con uno de sus guardias y él muy decentemente nos dice que el caso se está investigando y que pues esperan tener la oportunidad de darle una buena respuesta a esta comunidad. Así que pues este caso hay que compartirlo y hacerlo virar para que las autoridades vayan a este lugar, investiguen y sometan a la acción de la justicia a quienes cometen este atropello y no esperen, atención autoridades, no esperen que esto siga sucediendo y que pase lo que no queremos que pase hasta con un ser humano, porque el que envenena un gato, un perro o una gallina también envenena a un ser humano porque pues son animales sensibles que sienten, oyen y ven igual que nosotros. Así que rechazamos, rechazamos en todas partes esta maniobra que se está realizando en esta hermosa y bonita comunidad en donde pues ustedes van a ver en este video como los niños en la iglesia celebran la palabra de Dios con el diácono y los pocos representantes que asisten a la misma pero van y lo hacen con amor, con júbilo y pues felicitamos en parte a los que hicieron la denuncia y a los que siguen positivos en este lugar enclavado bien lejos en la sierra de San José de las Matas. ¡Autoridades a trabajar! Buenos días, mi nombre es Larry Fernández, yo soy alcalde de la comunidad de Manacla y le pido a la comunidad que cuando pasen casos como estos que lo denuncien y vayan a ir a la fiscalía de San José de la Matas y que hagan la denuncia porque siempre pasan estos casos y todo se queda igual porque la persona siempre se queda callado con temor no sé si a represaria de la otra persona o qué no tengan miedo y que vayan a las autoridades correspondientes a la mata yo como alcalde puedo ayudar en lo que yo puedo pero esos son casos que se salen de mis manos que tienen que ir a la fiscalía de San José de la Matas a poner la denuncia porque tiene conocimiento de la matanza de los perros Sí, ya nosotros fuimos y tiramos fotos, los guayas ya, el Teniente Santana ya está con eso, para ir a protección de animales. Y le digo a la comunidad siempre que nunca se queden callados, que vayan, que hagan su denuncia, porque siempre va a seguir pasando cosas peores, porque nos quedamos callados. Si nos quedamos callados, van a seguir pasando cosas cada día peores. Muy bien, ¿tu nombre es? Larry Fernández. Muchas gracias, Larry. Usted no dice que usted fue una de las víctimas, ya que le envenenaron unas cuantas gallinas. Mi nombre es Rosa María Castillo, estoy aquí para denunciar lo que está pasando en la comunidad. Me envenenaron 10 gallinas, más perros, todavía antes de ayer encontré otro perro, o sea que en el patio, y yo tengo dos niños, necesitamos más guardia que vengan, que nos manden más guardia, y que la cosa que está mala hay que denunciar, lo que está bien está bien, lo que está malo está malo. ¿Cómo cuántos perros, más o menos, han envenenado últimamente? Como 10, porque hay que no salir a las fotos. Y todavía hay en los arroyos, en los ríos, en el arroyo hay perros todavía, están contaminando el aire y el medio ambiente. Y entonces el agua, y queremos que vengan a ver lo que está pasando. Porque un llamado a las autoridades. Un llamado a las autoridades, porque no es fácil. Muy bien, ¿y usted qué quería decirnos? No, yo lo que quiero es que las personas aquí aprendamos a tener un poco de conciencia sobre lo que es nuestro campo, que es un campo muy bonito, pero que la gente como que se le está yendo la mano. Ahí está eso mismo de hacerle daño a los animales, eso no se debe. También tenemos otro problema aquí, que es la clínica, que vamos a ir para que le haga un video, para que ellos la vean las autoridades. ¿Cómo que está nuestra clínica? ¿Está funcionando? No, eso no está funcionando. Solamente vacunas y la botica, o sea, la farmacia. Ok. ¿No manifestaba usted ahorita fuera de cámar que han pasado otros casos aquí y no se han resuelto? No se han resuelto. Como fue la queima de dos casas, que ahí había una casa que tenía más de 100 años, creo, ¿verdad, mamá? Más de 100 años tenía y la quemaron. Y después de que quemaron esa, como no pasó nada, entonces fueron y quemaron otra de nuevo. Ok. ¿Ustedes le atribuyen eso como a qué causa? ¿Por qué ustedes creen que vienen personas inetropulosas o existen gente así en la comunidad? No, eso yo digo que es vagabundería. ¿Es maldad? Eso lo están haciendo, no sé si es para echarle problemas a algunas familias, porque según había un problema ahí con un terreno, y para que le achacaran eso a una persona fue para ser alguien y lo hizo. Ok. Pero yo pienso que por sospecho se debe de llevar. No hay que acusar, pero sí hay que identificar. Muy bien, ¿su nombre es? Es Ramón Eladio Díaz. Muy bien. ¿Y usted, mamita, qué quería decirnos? Bueno, yo digo, igual que aquí se ha dañado la comunidad, porque yo no sé qué es lo que es un odio que hay, parece. Ok. ¿Cómo que se llama esta comunidad? Manacla. Manacla. ¿Y su nombre es? Rosa. Ok. ¿Quién más quería expresar algo? Que mire otra cosa fue, nosotros en el Club de Madres sembramos esas matas, esas flores que hay en la calle, y vinieron y le echaron veneno un día, la quemaron. Incluso yo era de la del Club de Madres y hasta salí del Club de Madres por eso, porque vi que el trabajo de nosotros como que no valía. ¿Cómo cuántas personas más o menos viven aquí en esta comunidad? Deben de ser como aproximadamente como 120 personas. 120 personas entre mi familia. Muy bien. Miren lo que nos pasa, miren lo que pasa en mi experiencia, ese señor que es un hombre bueno, un hombre de la comunidad, y miren lo que le hace. Y todavía no hay ingreso para dar una culpa, miren aquí el manaje lo que está pasando, los animalitos ya no pueden vivir, lo matan, las gallinas, los puertitos, los perros, lo matan porque le ponen veneno. Entonces, ¿dónde está el amor que tenemos que sentir? ¿Dónde están las autoridades que tienen que defender por cada uno de nosotros? Entonces eso es parte de que nosotros tenemos que ponernos la pila y enfrentar las situaciones como una comunidad humilde, como una comunidad responsable, porque no hay que pelear con nadie, no hay que matar a nadie, pero sí tenemos que pedir que nuestra comunidad llegue a la justicia y que estas cosas desaparecen. Queríamos tener información con relación a unas denuncias que nos externan la gente de la iglesia católica, entre ellos comunitarios y comunitarias, con relación a las muertes de animales que últimamente han sido envenenados, tales como perros, gatos y gallinas. En estos momentos, el comandante de puerto, el segundo teniente Santana, no se encuentra, pero él me ha dejado cargo a mí del destacamento de la manacla. Estamos indagando sobre eso. El segundo teniente Santana y aquí el raso está indagando sobre eso y pronto le estará dando respuesta al pueblo. Muchas gracias. ¿Su nombre es? El raso, Herra Rodríguez, Carlos Eduardo.